Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso como veis volvemos de vuelta con uno de esos videojuegos que seguramente que a muchos de vosotros os gustara jugarlo Como siempre estamos ante un nuevo videojuego free to play, en este caso es un shooter en primera persona que se llama Toshik Ahora mismo no he jugado ninguna partida, o sea que no os puedo decir nada, sino que simplemente vamos a dirigirnos a probarlo, digamos que todos juntos, ¿no? Como siempre chicos, en la descripción tenéis justamente un enlace que os va a permitir descargaros este magnífico juego por si vosotros también queréis probarlo exactamente de la misma manera que lo voy a hacer yo Así que bueno, os voy a enseñar un poco por encima las cosillas que tiene, principalmente ya que, bueno, acabo de iniciar el videojuego y prácticamente no sé nada Como podéis apreciar, tenéis por aquí el multiplayer, también tenemos una partida en solitario, que las partidas en solitario no sé de qué irán, ¿vale? Y el customice, en el customice me he metido porque directamente pues como que llama bastante la atención, ¿no? Y es un poco increíble porque aquí podemos cambiar, por ejemplo, el casco, del muñeco, de nuestro personaje, podemos poner diferentes cosas, ¿vale? Podemos, digamos que cambiarle la armadura, podemos cambiarle también el color de la armadura, podemos cambiarle las cosillas, en fin Podemos hacer un montón de cosas pero no quiero que se emocionéis porque todo esto solamente se puede hacer si has comprado el juego, o sea, si tienes la versión de pago No lo puedes hacer con la versión free to play como por ejemplo con la que estoy yo ahora, ¿no? Puedes cambiar aquí el tag, puedes poner, por ejemplo, yo puedo poner mi nombre, a ver, si quitamos esto, ¿sabes? Mucho mejor Yo puedo poner aquí mi nombre, pim pam, y como veis aquí sale en el pecho, ¿vale? Y también podemos cambiar las iniciales Pero bueno, todo esto lo vamos a dejar porque como veis, sorry, you can't apply the customization porque no he pagado la versión Entonces aquí te dicen para qué compres, que son muy listos, ¿sabes? No te lo dicen, no te lo dicen antes de hacer tu muñeco Sino que te lo dicen después, ¿sabes? Para que lo tengas que comprar sí o sí Así que no, gracias Vámonos al multiplayer directamente Vale, quick join, server browser, bueno, vamos a darle quick join inmediatamente Porque lo único que quiero es probarlo, o sea, no tengo absolutamente ni idea de cómo va a funcionar, de cómo va a ir No tengo ni idea de cómo va a ser nada Pero tiene pinta de que es un videojuego que, no sé, seguramente que a muchos de vosotros también os gusta E incluso puede que a mí me encante, porque a mí los juegos shooter, pues la verdad es que me gustan bastante Pero obviamente dependen un poquito, ¿no? Dependen A ver, vale, eh... Intermisión en 15 segundos, ¿vale? Local match, join left the game, ¿vale? No, kochiki left the game Creo que estamos esperando por jugadores Vale, a la tele le damos al chat para que lo vea todo el mundo, creo A la tele le damos a... Hablaríamos con nuestro equipo, ¿vale? Traveling, Totoshik, EU Vale, estamos migrando el host, al parecer Bueno, estamos cambiando de servidor Bueno No sé qué esperarme, la verdad No sé si ahora me va a devolver al servidor o cómo Ahora, perfecto Vale, no sé qué... Waiting for the players, vale Illiman y Bolivia, vale No sé cuáles son los modos de juego que hay aquí No sé si son solo Team Deathmatch O si son otro tipo de modos de juego En fin, no tengo absolutamente ni idea Vamos a ver qué es lo que pasa Vale, The Match está a punto de comenzar Vale, el juego está a punto de comenzar Vamos, 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 por favor Oye, mucha presentación, ¿no? Skip, podemos skipear, ¿no? Todo esto Ahora, ahora, ahora Vale, ¿y qué se supone que tengo que hacer? Oh, pegarle tiros a aquel Pues nada, le pegamos tiros, ¿sabes? No tengo arma Eso sí, me estoy dando cuenta que sí tenemos Espera ¿Y esto para qué es? Ojo Esto para qué vale, no Vamos a cambiar a la pipa ¡Oh! ¡Oh, tío, qué rápido! A ver, voy a cambiar la sensibilidad, ratón A ver Así no Demasiado rápido ¡Uf! Demasiado rápido ¡Uf! Demasiado rápido Yo creo que así O incluso Vale, me he pasado Me he pasado, me he pasado Así Lo voy a dejar así Que es la más sensible hasta ahora ¿Vale? Match time Perfecto Vale, 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 vale Creo que ahora sí Ojo, acá él tiene un robot gigante Y este Vamos ¡No! Tú, que se me cierra esto, tú ¿Qué dices? A ver, vale Por aquí Oye, oye, oye Oye, tío ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? A ver, vale, vale, vale A ver Me voy a esconder Escóndete De momento no me sé ningún comando O sea, esto no sé de qué va exactamente Voy a pillarme esto A ver qué pasa Uy, 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 uy Que tenemos armitas por aquí Oye, oye, oye Pues cuidado, este pavo, ¿sabes? Que está ahí con el robot Oye, 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 oye Que no se quiere mover Oye, que tenemos aquí un vehículo ¡Atentos! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo disparo? Oye, tíos, ¿en serio? Vale, vale, vale Me bajo Me bajo porque no estoy haciendo nada Uf Vale, vale Voy a ver si me subo encima del robot Ahora que no me está viendo Vamos, vamos, vamos Que no me está viendo No me está viendo Lo quemamos Vamos, 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 vamos Ahí estamos Le reventamos Vámonos El tío no sabe que estoy aquí No se lo huele No, que no se dé la vuelta Que no se dé la vuelta Uf Vamos, vamos Ahí estamos Le vamos a destrozar Sin que lo sepa Ojo, ojo, ojo Que nos ve Ojo, que nos puede ver Vale Ahí estamos Se le revienta Así de crack Vale, vale, vale ¿Y dónde están los enemigos? Ojo, ojo, ojo Uf Vale, pues te disparo, crack Pues te disparo, crack Pues te disparo, crack Y ahora pillo Pillo el arma que está Ahí por aquí atrás Tiene que haber un arma aquí Está aquí Vamos Hitmarker Oye, oye, oye Uf, cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Vamos, le reventamos Le reventamos Oye tío, pero que pasa tío Porque no puedo reventar a la gente O sea, no lo entiendo De verdad que no lo entiendo O sea, no entiendo por qué no puedo reventar a la peña Encima tengo esta pistolita Que es más mala que malón Ojo Ahí está Tío, en serio Otro robot En serio Es que no me lo puedo creer, tío Es que no me lo Mira, mira, a ver El coche Yo quiero ver el coche Press fire to respawn Vale Yo quiero ver el coche, tío Porque el coche no dispara Pero Si dispara, ¿no? No, ¿qué va a disparar el coche? El coche no dispara Si es que se ha comprobado Vale, vamos a hacer la técnica del 3 más 2, 1 ¿Sabéis cuál es la técnica del 3 más 2, 1? Pues mira Venirse por aquí Y hacerle a toda esta gente el desayuno Verás Vale, voy a venirme por aquí Mira, aquí hay vida Vale, ya sabemos que aquí hay vida Ahora me voy a venir por aquí ¿Esto qué es? En la zalla más Vaya, vaya basura Vaya basura Ojo atentos Ojo atentos No sabe que estamos aquí No sabe que estamos aquí Vamos Oye, tío Muérete O qué Gracias, gracias Gracias Vamos, madre mía Me te hecha un buscado entero Ojo atento Bueno este Bueno este Bueno este A ver Venga, crack Que estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Pantorrilla Simons ¿Pero qué haces? Te voy a reventar Ojo que se revienta Ah no, que el tío está debajo Ojo Ay, 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 ay Mueve, 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 mueve Mueve la pandereta Ahí estamos Me cuelo por aquí Y ahora vamos a por la vida ¿Por qué? Pues porque sí Ah, que no hay vida ahora Bueno, aquí tenemos tío Esto ¿Esto para qué es? Uy, 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 uy Esto es una sierra mecánica O sea que con esto en teoría Puedo destrozar el robot Ojo que se viene de espaldas Y no lo sabe No lo sabe Ay, ay, dime que me acerco Dime que me puedo acercar Ay, ay, me escondo Nooo Me va a reventar Me va a reventar Uf Tío, en serio Lo sabía Es que soy tonto Es que soy tonto O sea, es que Es muy complicado Llegar a un videojuego ¿Sabes? Del cual no tienes ni idea Y conseguir hacer algo digno Que valga la pena Algo que sea de respetar ¿Sabes? Es complicado Vale, mira Quien se va por allí Que no sé a dónde va ese Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él Le saltamos por arriba A los Spiderman Y capaz que me mate Oh Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Que este tiene A ver, supuestamente con esto Si nos acercamos al robot Le podemos hacer todo el apaño ¿Vale? Pero claro Está aquí con el robot campeando Tío, que es que es impresionante ¿Cómo se puede campear Con un robot? Y cómo Y lo más importante ¿Cómo coger un robot? O sea, no lo entiendo, tío Son cosas que de verdad Pues no comprendo Vale, me escondo Te escondes Vale, perfecto He cogido otra vez el lanzallamas Ojo, aquí hay un robot Este robot es mío Es del compañero ¿De quién es, tío? Mira, pues me voy a aprovechar De la situación Sí, pues me voy a esconder ¿Sabes? Me voy a esconder Ojo, ojo, ojo Oye, tío ¿Qué pasa? Ya está Ya se ha acabado la partida No me lo puedo creer ¿En serio? Yo no he matado Yo he matado creo que a dos personas A dos personas me parece a mí Que he matado Así que sí Podemos confirmar De que definitivamente Se ha acabado La partida Yo sinceramente No me he enterado absolutamente De nada Pero de nada De nada De nada De nada ¿Sabéis lo que es de nada? Pues de nada De eso es lo que me he enterado yo O sea, de nada No sé ni Ya es que no sé Ni para qué valían las armas No sé ni qué era Lo que había que hacer con el robot No sé cómo se consigue el robot O sea, no sé Absolutamente Nada Pero bueno Estas son las cosas que pasan Cuando te metes en juegos Free to play Para echar una partidita Y conocer a ver Qué tal va Así que bueno chicos Si queréis más vídeos Sobre este videojuego Ya sabéis que tenéis que reventar El botón de like Que yo sin duda Os seguiré trayendo más Cosillas de este videojuego Por aquí por el canal Y para la próxima vez Que vuelva a traer algo por aquí Me lo aprenderé un poquitín mejor Para consultaros Las mejores Digamos que opciones Y las mejores ventajas De las cuales puedes Optar en este mismísimo videojuego Así que poco más Ya sabéis Como les agradezco bastante Y nos vemos En el próximo episodio Adiós